hola qué tal bienvenidas gracias por estar aquí porque le pusieron play a este vídeo pues como pueden mirar estoy en el trabajo hace mucho tiempo que no trabajaba por eso no les hacía vídeos de el trabajo y le quiero les quiero platicar la razón por las que no les hacía vídeos cuál es la razón y pues la primera es pues que no había trabajado hacía mucho tiempo que no había podido trabajar una era porque no no hay mucho trabajo la otra es que los días que me mandaba mensaje el señor que si podía trabajar mañana pues no podía algunas veces y pues ya llevo ahorita como ya para dos meses creo por ahí un mes y medio por ahí que no trabajaba y pues no les había hecho vídeos y pues como pueden mirar en el título les voy a decir pues la razón por las que ya no les voy a poder hacer seguir haciendo vídeos de mi trabajo de limpieza voy a aprovechar para para sacar los hay sacar los trastes de la lavadora ya ahorita ya terminé solo estoy esperando sacar los trastes de la de aquí que no no eran muchos y voy a aprovechar ya está en lo último si les decía que no había podido trabajar este y por qué razón ya no los voy a poder a seguir siendo vídeos en mi trabajo me está dando una llamada los corte un ratito porque estaba hablando me entró la llamada de mi esposo y pues no le no le quise dejar sin contestar y les platicaba que que pues no voy a poder la razón es que hablé con el señor para decirle pues algunos de ustedes me aconsejaron o me recomendaron otros me regañaron que no debería estar grabando dentro de las casas este por privacidad de de las personas aunque les aclaro las casas que yo limpio la gente no vive aquí son casas le llamo yo vacacionales pero tiene su nombre y siempre se me olvida chequearles tiene su nombre es donde son casas que los dueños lo compran y las ponen a rentar a vacas para las personas que vienen de vacaciones a florida a florida y este no la gente no vive aquí y pues algunos de algunos de ustedes este me dijeron ten cuidado que estés grabando y luego te vayan así así pues me dijeron ustedes y pues tomando en cuenta otros que me decían nos podría dar información de la casa para saber cómo la podemos rentar alguien algunas personas que estaban interesadas y pues este no nunca di información de la casa donde ni ustedes ni saben ni dónde ando pero yo tenía cuidado yo no grababa afuera ni solamente adentro y entonces hablé con el dueño de él bueno el que me contrata a mí para que yo limpie la casa es la compañía el señor yo conozco solamente al señor dicen que es una pareja solamente yo conozco al señor muy buena persona muy respetuoso entonces dije no lo voy a hacer quedar mal a él delante de los dueños y un dueño llega a mirar mica el digo mi vídeo y mira que estoy enseñando su casa y se vaya a enojar con él entonces decidí hablar con con el señor no personalmente porque yo no hablo inglés así que en una la muchacha que me metió aquí yo le platiqué mira yo estoy haciendo vídeos de las casas y así así le dije es tú crees que el señor se vaya a molestar que yo esté haciendo vídeos y ella me dijo no creo que se me moleste porque había otra muchacha que también hacía vídeos y hasta ellos lo hasta este ellos estaban enterados dijo la señora y el señor que son los de la compañía que me contratan entonces yo le dije pero me ella me dijo quieres que hable con él porque ella tiene más relación con él y yo le dije si me gustaría si me haces ese favor y pues ella me hizo el favor de hablar con el señor que decir y podrá decirle y así también dar información si alguien quiere rentar la casa dar información de él o a dónde podían chequear la casa que estaba disponible la casa que yo enseñara entonces este el señor dice ella me dijo que el señor se molestó que dijo que no no podía seguir grabando más si se dice ella si se molestó hasta ella estaba como también asombrada yo no pensé que se iba a molestar y se molestó entonces yo respeto eso si yo le pedí disculpas y le dije que me disculpara de verdad que no no fue mi intención si la regué o sea si yo debí debí haber hablado con él antes decirle y mire este me gustaría hacer así esto pues que les hice yo bien emocionada yo que enseñándoles las casas y todos los colores los adornos y eso y pues este pues si estaba haciendo algo que no debería de haber hecho y primero le debí haber consultado a él y ahora sí este hacer eso verdad entonces pues me dijo que quien ya no podía seguir grabando y pues pues yo respeto eso ya no ya no puedo mostrar ninguna casa sea porque ya dijo que no si me siguió dando trabajo aunque pues no había podido trabajar me llamé él me mensaje a la noche está disponible para mañana y los las veces que él me mandaba algunas veces pues no podía porque yo les digo yo trabajo mientras mis hijos no trabajen es cuando yo aprovecho porque así me cuidan y mi pequeño que tiene cuatro años entonces pues yo no había podido y no había no no sea que no hay seguido no hay trabajo ahorita por el momento no ha habido entonces hasta ayer me mandó un mensaje que si podía y le dije que sí que si podía hoy y pues ya por eso estoy aquí hablando con ustedes pues si no no voy a poder seguir haciendo los vídeos o house tour más bien house tour donde yo les enseñaba bien detalles de la casa ya no voy a poder hacer haciendo eso solamente ahorita estoy aquí explicándoles y enseñándoles también les voy a enseñar un poquito lo que yo utilizo y me voy para la casa porque ya estoy terminando ya solamente me falta lavar el zinc recoger todo esto me falta lavar el zinc que aunque se mira limpio mire está manchado solamente esto recoger mis mis cosas que aquí las tengo y ya quiero aprovechar también para enseñarles miren este es un bonito que van a la estufa si quieren que se los enseñe cómo lo hago me dejan saber es bien facilito bien facilito no se ve bien porque no se ve tan bien porque esta toalla no es es como ya muy viejita muy usada entonces no se hace bien el moño pero con una toalla nueva como esta que está aquí si se va a ver bien bonito así que me dejan saber si quieren que se los enseñe y les enseño por acá mi mi traste de limpieza de los líquidos ya les he enseñado este es el que yo utilizo para el horno porque el otro se me terminó y no he comprado así que este es bueno y también recuerden utilicenlo con cuidado porque si es muy fuerte cloro lo traigo porque si algunas veces me vacío aquí en esta botellita para que sea más práctico me cabe fácil ahí y por si algunas veces hay manchas en las sábanas pues aquí traigo como hoy había manchas de sangre en una de las sábanas y le le puse cloro para limpiarlo este que es el que utilizo para limpiar el zinc ya saben cómo lo hay pero hay que duro está ese es el que yo utilizo para lavar el zinc ahorita les voy a enseñar este es el que uso para el baño solamente lo tengo aquí ahorita porque le puse al bote la basura un poquito le pongo en el baño y luego le tallo con esta esponja que utilizo en el baño esto y esto y luego que ya está lavado con agua este es mi traste que utilizo para cuando no tienen la manguerita que es más fácil utilizo esto luego le pongo esto que es una mezcla de vinagre mitad de vinagre y mitad de mr clean de color manzana o es el olor manzana no sé qué este lo utilizo también no lo utilizo en los toilets yo lo utilizo para cuando tengo las bañeras que son de cristal le pongo esto aquí y jabón y ya con la esponja tallo toda la pared todo todo toda la pared de los baños y pues eso es lo que utilizo y pues este que ya se me está terminando para los vidrios guantes porque me han dicho que tengo que utilizar guantes y si es cierto miren mis manos ya se me están poniendo muy maltratadas por eso mismo porque no acostumbré a utilizar guantes y se me hace muy difícil usarlos entonces tengo que acostumbrarme a utilizarlos y jabón ese es el jabón que les digo que no es tan bueno pero es el que utilizo yo para meter los trastes a lavar y este para los refrigeradores hay unos refrigeradores que quien lo necesitan el jabón que también lo pongo aquí para que sea más práctico estas son las esponjas de la cocina y traigo esta para cuando están las estufas muy manchadas muy difíciles de quitar traigo esta se llama brillo les enseñado en mi casa yo lo utilizo y la traigo aquí así y pues eso es eso es todo o también por acá esta es mi bolsa de los trapos para limpiar y el jabón mire lo traía sin cerrar este jabón me lo encontré enterito y los jabones que me encontraba pues son los que utilizo para lavar la ropa para no comprar y nada más que este lo traigo ahí y hace tiempo para que no se me olvide se acuerdan que se me olvidó el otro día y tuve que comprar ya le pongo más poquito porque está muy caro solamente le pongo poquito antes le ponía de más porque los yo me los había encontrado en el trabajo pero ahora que ya lo compré ya se me duele ahora si este ponerle mucho así que lo pongo limitado y ahorita van a ver cómo lo deja solo el detalle con la esponjita y lo deja brillando le agregué poquito jabón para que ayude y talladito talladito y pues así quedó ya tengo acá recogido guardado también les enseño a miren lo que me dejaron el día de hoy algo dulcito para ahorita que ya me voy para la casa él les digo que esto el refri mira no tiene nada porque las personas no viven aquí les recalco porque luego me está diciendo que lo que me dejan son los los dueños los que piensan que los dueños viven aquí no esto lo dejaron los jefes o los como se dicen los que rentaron la casa los que vinieron de vacaciones y ellos se les olvidó más bien creo que se les olvidó porque ve que eso lo saca uno el último y pues yo me lo voy a aprovechar así es mujeres así que por esa razón ya no les voy a seguir haciendo vídeos de la limpieza de casas les invito para que miren mis vídeos de limpieza de mi casa este pues ahí los voy a mantener informados estoy buscando por otro lado pero ahora sí voy a hablar con con las personas para pedirles para pedir permiso ya ya estoy en eso hablar con una señora para ella también tiene casas así como aquí donde estoy y quedamos en hablar para decir para pedirle pues si me da trabajo aunque sea una casa por semana este para hacer seguir haciendo vídeos y enseñarles o si la casa pues ya con permiso ahora sí para no meterme en problemas y no meter a nadie más en problemas y pues ahorita otra cosa que les iba a decir yo sé que algunos me dicen ustedes que es bien poquito lo que me pagan y si es cierto aquí en florida es desafortunadamente así es se paga muy poco en esto aunque ahorita miren ya de verdad ya necesitaba mi esposo antes ganaba bien y este nos daba sin que yo otra sin que yo no trabajara pero ahora ya no está ya no tiene el mismo trabajo ya lo que le pagan es pues casi la mitad de lo que él antes ganaba en cuando trabajaba en construcción ya no le pagan lo mismo ya no gana lo mismo entonces ya me veo yo en la necesidad de por lo menos dos días por semana trabajar y como les digo les repito es muy poquito pero algo o sea que entre algo y ya acabalamos este alguito pues para a completar y pues si este también me recomendaban ustedes que buscar a mis propios clientes y en esas ando también pero es muy difícil les voy a platicar un día yo este se me ocurrió eso porque a mí me gusta el trabajo de limpiar casas me me gusta mucho entonces hice este folletos o papelitos y los fui poniendo en los buzones y nadie 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 de todas las hojas que yo repartí nadie me llamó y es es este pues eso es como les diré es normal verdad como van a llamar a encontrar un este un folleto o una hoja en su buzón pues yo también me daría desconfianza y entiendo yo necesito encontrar a alguien que me contrate y ya esa persona me pueda recomendar con alguien más pues ya los voy a dejar porque voy manejando para mi casa contenta porque voy a recoger a mi niña de la escuela la voy a poder recoger hasta el próximo vídeo ok bendiciones